El primer parque temático de Disney en China fue inaugurado este jueves a los pies del castillo Disney más alto del planeta, por el viceprimer ministro chino Wang Yan y el presidente ejecutivo de la compañía, Bob Iger. A esta modesta ceremonia de apertura también asistieron el secretario general del Partido Comunista de China en Shanghai, Han Sen, y el alcalde de la ciudad, Yan Xiong. Tras el corte de cinta inaugural, una breve y modesta actuación musical con decenas de bailarines y personajes clásicos de Disney a los pies del castillo sirvió para declarar abierto el parque. Se trata del séptimo y el más pequeño de los parques de la compañía en todo el mundo, aunque en esta ocasión es fruto de una empresa mixta con el conglomerado de empresas estatales de Shanghai, Shendi, que controla el 57% del proyecto. Con una inversión hasta ahora de 5.500 millones de dólares para esta primera fase, queda por ver ahora la respuesta del público chino. Si en 2009 se hablaba de que el proyecto podría atraer unos 7 millones de visitantes al año, ahora Disney espera coger hasta 15 millones.